Buenos días amigos, un temita para todos ustedes con mucho cariño, temita de poro de inspiración y dedicado al pueblo trabajador del Perú. A esta linda chiquilla de mi querido por venir, a esta linda chiquilla de mi querido por venir. Escucha querida amiga, por ti ando suspirando, escucha querida amiga, por ti ando suspirando, que no me des tu cariño para no seguir sufriendo, que no me des tu cariño para no seguir sufriendo. Escucha querida amiga, por ti ando suspirando, que no me des tu cariño para no seguir sufriendo. A loma que vas volando hasta la luz del cielo, quiero que vayas llevando una cartita para mi amor. Quiero que vayas llevando una cartita para mi amor. Vamos chichos con la cura, vamos al coro peruano. En el final de mi canto, adiós queridos amigos, me despido del porvenir y también de mi esperanza. En el final de mi canto, adiós queridos amigos, me despido del porvenir y también de mi esperanza. En el final de mi canto, adiós queridos amigos, me despido del porvenir y también de mi esperanza. Adiós.